hola buenas soy marianela sandovares bienvenidos al canal del community manager y hoy te vas a venir conmigo porque voy a grabar un blog un blog del emo 2019 que es esto del emo si no te suena te lo cuento es el evento de marketing online que organiza joan boluda y es aquí en barcelona en este hotel que está aquí por aquí aquí y lo bueno y por eso estoy tan feliz es que me ha invitado como experta así que voy a estar participando activamente en este evento que me hace muchísima ilusión sobre todo porque años atrás en la primera edición de este evento yo fui como asistente con aquel proyecto con el que fracasé y ahora vengo como experta a participar activamente te lo quiero contar todo te lo voy a mostrar y nada vamos acompáñame ahora estoy entrando por aquí y nada les iré contando todo les voy a mostrar todo el evento miguel antunes compañero de mastermind y vamos a ser compañero y profesor en el aula virtual que tengo ya una profe en el aula virtual profe en bolúa puntocom profe en mastermind en este y finanza puntocom también lo mío y aparte que ahora vas a sacar una plataforma de información aparte con un curso de control económico que no lo podéis perder luego lo vamos a comentar bien esto es una entrevista exclusiva en detalle pero bueno aprovechar el evento y y y y y Bueno, Networking, 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 por aquí, yo he participado en aquí y a ver el cigano. Quiero la guía del emprendedor cigano. Ahora voy a saludar a la gente. Estoy buscando a Bicicleta Studio y aquí acabo de ver a Rosa Kumba y a Jordi García Codina, que son los técnicos de mi web. Así que los voy a saludar ahora. Va a ser el que me va a hacer el curso para emprendedores. Así que David, empieza a salir en cámaras que te voy a sacar mucho. Gracias. 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 Que看ú Hastín Lucas. k